Bienvenidos a la cuarta emisión del podcast de Otros Cines y Micropsia. Acá está Diego Valle, mi nombre es Diego Lerer. En esta ocasión vamos a hablar de series de televisión, más específicamente de una serie que ha tenido una buena cantidad de nominaciones al Emmy, que está iniciando su quinta temporada y que es sin duda una de las consideradas series de la década, probablemente, o de los últimos cinco años, más allá de que no todo el mundo está de acuerdo de que sea una de las grandes series de la historia, sin duda se trata de una de las más convocantes y fuertes de esta época, que es Breaking Bad. Para los que no la vieron, ¿te parece ser un resumen más o menos? Adelante. Yo voy a confesar que no soy de los que siguen la serie así, capítulo a capítulo. De hecho, los primeros cuatro años de la serie lo vi muy salteado. Ahora me preparé un poco más para este podcast y vivo, obviamente, los dos primeros capítulos de esta quinta temporada. Así que acá el experto es Leder y yo le voy a hacer un poco así, tirarle algunas paredes para que él se luzca. Igual, digo, insisto que es una serie que a mí, por ejemplo, me tomó bastante tiempo seguirla. O sea, empecé, creo que tarde, vi tres, cuatro capítulos y paré, después vi otro tanto y paré, terminé la primera temporada, tardé en empezar la segunda. Después, recién del final de la segunda, entré como en una especie de cadena de ver todos los episodios de acá, de ahí hasta el final, porque me parece que la serie también tiene esa trayectoria y va ganando como intención con el tiempo. La historia que cuenta es bastante, bueno, no es tan sencilla, digamos, es un químico que tiene, que le fue mal en la vida, digamos, mientras todos sus colegas triunfaron, él quedó como profesor y encima de todo eso, bueno, tiene, descubre que tiene cáncer y siente que tiene que, no solo pagar su tratamiento, que es muy caro y ellos no tienen dinero, sino también piensa que se va a morir y que no le ha dejado nada a su familia, o que quiere dejar algo a su familia y surge casualmente, a partir de alumnos que él tiene en la secundaria, la posibilidad de preparar una droga que con la capacidad técnica, digamos, química que él tiene, la va a hacer mucho mejor que lo que se vende en la calle habitualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza de a poquito a generar un producto que es muy buscado, que es muy querido, que es muy famoso o popular y de a poco se va convirtiendo de un científico que está tratando de hacer algo de dinero para salvar a su familia a través de vender drogas, de una manera muy que él se pone como fuera de la parte del negocio de drogas, él es un científico acá que hace algo que después otra gente se ocupa. Pero bueno, obviamente tarde o temprano se va a tener que ensuciar las manos porque este no es un negocio de laboratorios de medicamentos, aunque ahí también debe haber manos sucias, digamos, pero el punto es que da poco y al correr de la serie se va volviendo como una historia, si querés, más shakespeariana de un hombre que se va convirtiendo en un monstruo de sí mismo y lo que va pasando alrededor de él, digamos, su familia por un lado, que no sabe nada al principio, después se va enterando de lo que pasa, él tiene un cuñado, es una licencia para mí un poco excesiva de la narrativa, que su cuñado es el principal investigador de la DEA, con lo cual lo tiene todo el tiempo enfrente, pero como tiene la fama de que su cuñado es un pelele, profesor de química, jamás piensa que el narcotraficante que está buscando es el gil de su cuñado y después tenés, cuando se empieza a relacionar a partir de la segunda o tercera temporada con los narcos mexicanos, con unos narcos norteamericanos que preparan ahí, él empieza a trabajar para ellos, con lo cual, y a la vez empieza como a sentir la presión de estar como cada vez jugando en primera, ¿no? y teniendo como que ponerse en situación. Es interesante entre las cosas que yo, desde afuera, digamos, de una mirada más externa, no tan fanatizada, Vince Gilligan maneja muy bien las diferentes facetas de la narración, o sea, por un lado está toda la trama más policial, si se quiere, o de suspenso, o de acción, y por otro lado está toda la dinámica interna hacia la familia, hacia los amigos colaboradores, digamos, él tiene como una familia, él es un personaje muy disfuncional, digo, es un enfermo terminal, igual está mucho mejor en los últimos años. Sí, 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 pero a su vez tiene un hijo adolescente con discapacidades varias, después tiene un bebé, tiene una mujer que lo engaña, que a su vez le tiene un terror, digamos, convive con... Ahora, ahora, él no lo entendía. Bueno, no sé, por lo menos en los capítulos que vi yo, las miradas son... Ahora, porque se está dando cuenta que su maridito terminó siendo algo que ella no suponía, descubrió que esta cosa de... lo que siempre justificó al personaje de Walter White, que es Bryan Cranston, que es genial, es que él estaba haciendo todo esto, que por ahí estaba mal, pero con una causa noble y justa. Ahora, su cáncer está en remisión, económicamente, bueno, ahora se volvió a meter en problemas, pero económicamente hasta tiene un lavadero de autos donde podría seguir viviendo bastante bien, pero ya le gustó, le tomó el gustito, como alguien diría, ya, como termina la cuarta temporada, que él, digamos, elimina a un rival, no quiero contar demasiado porque si no lo vieron, pero elimina a alguien importante en la narración, le da como una seguridad de pensar que él puede ser, no sé, el capo de toda la mafia de drogas, que hace que se vaya transformando en este monstruo tipo el padrino, que es un poco el mismo viaje de, para mí, yo lo veía muy similar al viaje de Al Pacino en el padrino, un tipo que no quiere saber nada con la familia, que se va metiendo por la familia, mi padre no le puedo hacer esto, qué sé yo, y termina siendo un monstruo, básicamente. Me parece que es el mismo viaje que está haciendo Bryan Cranston, y es una idea muy interesante y para mí es la principal de la serie. No olvidemos que él tiene un socio, que es Jesse, que es un chico joven, medio descarriado, como dirían por ahí, que es como muy activo, conoce más la calle, es un poco más torpe y tiende a consumir drogas, cosa que Walter no hace, pero que a la vez es como su cable a tierra en un lugar y a la vez su rival en algunos momentos. Lo que es interesante para mí de la serie, como arco general, pues ya está como terminando, es la idea de que el héroe se convierta en el villano. O sea, la idea de que el que empezó siendo el protagonista heroico termine siendo, no, ni siquiera el anti-héroe, que es lo que está haciendo ahora o en la cuarta temporada, sino directamente el villano de la serie. Y que haya que encontrar, tal vez en Skyler, que es su mujer, o tal vez en Jesse, que es su socio, al verdadero héroe de la serie, al que lo va a parar de alguna manera, esta especie de bomba a punto de explotar que comenta en el último episodio, que da la impresión de que va a ser. Eso es lo que me parece una de las cosas más importantes. Ahora, digamos, hay elementos que a mí me, digamos, cuando yo retomo la serie y veo, digamos, que se permite tomar, por ejemplo, casi un capítulo entero con muy poca presencia del protagonista y derivar, por ejemplo, la narración a un personaje que en principio aparece como secundario y que ahora por ahí está... Va a crecer, va a crecer. Va a crecer, que es como su... ¿No? Es Mike, sí. Sí, igual esto es algo más de ahora, pero... Pero el primer capítulo también arranca con otro personaje, andando en auto unos cuantos minutos. Después tiene, por ejemplo, cosa que me pareció muy buena en el primer capítulo de la quinta temporada, esta temporada más larga que va a haber, ¿no? Creo que son... Sí, son dos partes de ocho. Y aparentemente ahí sería el cierre, digamos, en el cual hay un golpe muy bien planificado, muy divertido, porque ellos tienen que lograr inutilizar una computadora que tiene la policía. Bueno, esa secuencia, que es una secuencia larga de preparación, de idear, de ir a un desarmadero de autos para utilizar después un imán gigante y con... Bueno, son como pequeñas secuencias muy brillantemente pensadas, conseguidas y realizadas. Yo creo que la serie tiene como un nivel cinematográfico que es notable, por momentos demasiado, por momentos casi que se rebodea, ahora no tanto, pero... Creo que el primer capítulo de esta temporada fue dirigido por él mismo, ¿no? por Vince Gilligan. Sí, no recuerdo. Y esta segunda, que no me pareció tan brillante por una mujer, y arranca, por ejemplo, hay una secuencia que... Bueno, el primero lo dirige, creo, el director de fotografía de la serie. Sí, me pareció mucho más solvente que este segundo. Este tenía la primera parte con los alemanes ahí, que era bastante interesante. Después se permite un videoclip para contar una búsqueda de... Pero eso lo tiene a lo largo de la serie, esas escenas medio alucinatorias, rápidas, extrañas, con imágenes como... Y tenía una obsesión que ya, por suerte, está calmando, que es filmar subjetivas desde adentro de cualquier cosa, desde adentro de una planta, desde adentro de un tacho de basura. A veces se regodean cierta cosa, que está buena, pero puede llegar a ser agotadora. Y hay otra zona que es interesante, y también un poco tramposa en Breaking Bad, que siempre empieza la temporada como con una especie de misterio y cosas extrañas que la tiran ahí, y después se va desarrollando a lo largo. En esta vos ves una escena que aparece el mismo Walter White con pelo, con barba, algo que supuestamente va a cumplir 52 años, él tiene 51, sabés que es algo que pasa después. Y que, bueno, que de alguna manera es el arco hacia donde va a ir llegando la serie. Y en todos los episodios... Como que te anticipa... Y hay un osito tirado abajo del agua, y vos decís, ¿qué haces de osito tirado en la pileta? No sabés muy bien qué pasa. Y después a lo largo de 13 capítulos te vas a enterar un poco hacia dónde va eso. Eso que puede ser un gimmick, digamos, un truquito, le da como un extra... Te hago un par de preguntas como para ir cerrando la idea. Vos ves que la serie está como en un muy buen momento. Dice que se vuelve a hablar que en cuarta, quinta temporada, muchas series se empiezan a repetir, se empiezan a agotar. ¿Vos creés que la serie arrancó bien? Yo creo que depende de la serie. Me parece que esta es una serie que es como toda una larga narración, digamos. Y como tiene un personaje central y lo que le va... No es como Mad Men, o es como... Mad Men es como que el tiempo... Digo por las series así de cinco o seis temporadas que estoy viendo. Es como que el tiempo transcurre de una manera más clásica. Van pasando los años, van pasando las cosas. Esta es una historia de suspenso. Cada temporada tiene que tener un golpe de tres o cuatro episodios finales donde la tensión es insoportable y llega a una situación donde hay que después retomarla. Me parece que esta serie entró, para mí tomó ritmo de la segunda a la tercera, la rompió en la cuarta por motivos que por ahí son un poco banales, como el final, que es muy explosivo, muy llamativo. Y ahora está en su momento de popularidad más grande. Sí, tuvo un arranque récord. Me parece que hacen bien en cerrarla. Uno siente que está bueno y que da para más todavía. Pero no me parece mal la idea de cerrar la serie. Con doble, una doble, sí. Cuando ya el personaje, vos sabés que ya cruzó la barrera más del mal que del bien y ya es muy difícil volverlo para detrás. Es interesante ver cómo resuelven todo esto, para dónde lo cierran. Uno tiende a suponer para dónde va a ir. De todas maneras sigue siendo, y esto lo hablábamos en el podcast anterior, un ámbito de un nivel técnico, narrativo, actoral. Pensar que te puedan presentar cada semana una película. De 50 minutos. Es realmente increíble y un placer para todo televidente en este caso. Así que bueno, cerramos acá este podcast de Breaking Bad. Seguiremos, obviamente, con cine, con series. Y bueno, nos despedimos. Diego, chao. Chao.